Oye, veo que te gustan estas cosas el senderismo. Sí, bastante. Te presentas para San Juan. Sí. ¿Lo conoces bien todo el entorno de San Juan? Pues llevo desde Chiquitina y he ido bastante gracias a la Juz de Montrico. Y sí, es que los llevan muy bien. Bueno, perdón. Bueno, lo que más te gusta de las fiestas y lo que menos. Lo que más me gusta cuando empiezan y lo que más me gusta cuando acaban. Y aparte, yo cuando empiezan, ¿cuándo acaban de actos? Lo que más me gusta es cuando sacan el bombo y lo que menos me gusta es cuando lo meten y ya la gente está triste y se acaba. ¿A ti te da pena también cuando no enteran el bombo? Sí, porque piensan que empiezan a acabar las clases, otra vez a estudiar, exámenes. ¿Y suele ser el entierro del bombo? Sí, yo desde que era mi camita. Sí, porque suele ser un acto que no es tan masivo como puede ser la resurrección del bombo. No. ¿Y a la misa? A la misa voy siempre. Lo que pasa es que algunas veces a la que se hace San Juan no puedo ir por cosas que tengo en su casa. ¿Cómo? Pero a la de la misa, a San Juan no puedo ir a la iglesia. ¿Haces música, Alba? ¿Vas al conservatorio? No, iba, tocaba el piano, pero tocó flauta y voy al podo, llegando a la zarzuela de San Juan del Mundo. ¿Se te ocurrió algún acto nuevo para ti para introducir el San Juan del Mundo en fiestas? Sí, pues no sé, otra zarzuela, pero en vez de las antiguas de cuando antes, pues no sé, de ahora, de 1999, por ahí, pues sí. Tengo que hacer una nueva dita. ¿Qué era la versión moderna, no? Pues, en plan moderno, la versión moderna. Sí, la versión moderna como... ¡Gracias! ¡Gracias!